Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh El Negrito, claro, Ozuna Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado, uh-oh-oh-oh Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar, esto te siento por ti, no puede ser legal Criminal, cree criminal, tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal, tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal, ah, ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar, será porque tienes un flow demasiado de cree criminal, baby Si miras no lo he visto por ahí, que solo la mire de lejito y se ponga así salvaje Báilame, pero con coraje Deja que te apita acá que te sume el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me salió ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negar, esto te siento por ti, no puede ser legal Criminal, ah, 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 ah Que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua Debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver No Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Sin mala maña Las cosas se nos dañan Tú no te has ido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo observar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Seré porque tienes un flow Demasiado de Krik, criminal, baby Criminal, Krik, criminal Tu estilo, tu flow, baby Muy criminal Criminal, Krik, criminal Criminal, Krik, criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal Criminal, Krik, criminal Krik, criminal, ah Y na' recordar que me lo vi Nathina, nathina La fórmula Pavel, Krik, criminal, ajena Beto de Krik, criminal, ajena M Ωageso Cristiapan Gracias por ver el video.